El Gobierno Regional de Madre de Dios, en convenio con la UNAMAD, vienen desarrollando el Diplomado Infraestructura de Datos Espaciales en la Gestión del Territorio, comunica a los estudiantes del desarrollo de las clases del tercer módulo denominado Estándares OGC ISO TC 211, Lenguaje y Arquitecturas para los Geoservicios y Tecnologías Asociadas a la BW3C Se realizará en las instalaciones del segundo anfiteatro de la Ciudad Universitaria los días 8, 9, 10 y 11 de mayo a horas 5 de la tarde Gobierno Regional de Madre de Dios, comprometido con el reforzamiento de las capacidades de los profesionales y técnicos del Departamento Madre de Dios